On BETA, we the best, yeah, we the best, on G-O-D-A, we see ya, yeah, it's we see ya, G-O-A-T like COVID-B, best in power, and so for peace, Black Lives Matter Facts, as a matter of fact. Yeah, 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 yeah. Dame acá, ponerte un preview de lo que viene después. Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar, que de esa carita no me voy a olvidar, ay, la noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar, si tú me lo pides te lo. Baby, yo no tengo miedo, eh, de probarte y de enamorarme de nuevo, que esa a mí ya te sigo el juego, ay. Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ay, contigo me vaya fuego, ay, baby, yo no tengo miedo, no. Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ay, deja que se muerlan a ellos. Yeah, 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 yeah. Mami, me estuviste mirando la noche entera, W, tú eres mi vaquera, te prometo voy a tratar de hacerme afuera. Mami, tú me tienes con la nota de va, llegaste soltera y te fuiste, pero eso no se va, ay. Ahora mi p*** es tuyo, más no llevo a dárselo, los p*** por ahí, eso se canceló, vamos perre de p*** y el p***, un p*** de p*** no lleva a tumbárselo, lo te han visto. Chicos párselo, déjalo que hable, no hay que preocupárselo, la baby es seco, pero pa... Y si tú quieres, nos hacemos jevo, sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo, aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que sea mami, ya te sigo al huevo, ay, bien loquito en la disco, me apago bailando y te vas al cuello, ay, contigo me voy a fuego. Oh, haha. Música